¡Aaaaaaah! Bueno, para mí la música es la más bella expresión del ser humano, es el mejor medio de comunicarse, de manera que se pasan hasta las fronteras, yo no soy compositor, no soy músico, yo no soy nada, simplemente me gusta esa cosa, pero me encanta cuando le gustan a los demás también. Mide bien la velocidad de los vientos. Yo lo mismo lo denomino así como blues criollo, uno tiene una edad y uno va a escuchar tanta música de tantos lados, uno ni siquiera sabe de quien fue influenciado, pero fue influenciado por todas estas cosas, y uno es como una mixtura y una brevedad de todas esas cosas y yo las interpreto con el cuatro de la manera que yo puedo, yo no soy académico, yo no soy estudioso, yo no soy una persona que haya estudiado en academias de música ni cosas de esas y ni conozco cuáles son las notas, las notas musicales, las uso, pero no, ya me dicen esta es re mayor, yo no sé cuál es re mayor. Bueno, yo soy popular, no es que yo me considero, sino yo ando caminando por la calle y la gente dice gasolina y gasolina y gasolina y yo no salgo por ahí en tantos lados, y sin embargo, el otro día por ejemplo estaba en la plaza de Venezuela y a mí nunca me invitan a eventos porque tenemos un grupo como separatista o algo así, entonces no lo invitan a uno para ningún lugar, a mí nunca me convidan para un evento, yo ando por la calle y tarima que veo y si me gusta me monto, y si me gusta expresar lo que yo tengo delante de grandes públicos, yo soy el chón, pues, entonces, bueno, le echo, pues. Y en cuanto al mensaje que uno procura dar, es un mensaje que uno se da a sí mismo, un mensaje que uno se da a sí mismo en el sentido de que uno va buscando dejar plantado en la vida, como cuáles son las cosas que sirven como valores, para asentar valores, para uno mismo, y eso es lo que se resume en mis canciones, en mi música y en mis letras. ¡Gracias!